Gracias por seguir con nosotros, ya está aquí el senador Germán Martínez. Senador, bienvenido, buen día. Muy buen día, Manuel, Sofía, buen día. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Se vino caminando de su casa? Hoy inicia el invierno, el solsticio de invierno. Hoy es la noche más larga del año. Claro, hoy yo estoy al tiempo. ¿Inicia o inicio? No, inicia a las 10 de la noche. Hoy inicia, es cumpleaños de mi hermana Margarita, allí en Quiroga. Allí en Quiroga, pues felicidades a la hermana Margarita. Sí, y es... A todo Michoacán, salud. Mañana es aniversario de la muerte de Morelos. No, güey. La América ganó con el portero. El portero es de Malagón. ¿Y Michoacán? Es Michoacán y Adolfo Ríos también y Moisés Muñoz, los porteros de la América. Si no es por Michoacán, no gana la América. Siga siendo amigo, senador. Usted sigue siendo amigo, Salud. No, 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 yo no le voy a la América, saben perfectamente. Yo le voy a Morelia, está en segunda división, por culpa del tío Richie. Este, pero bien. No, del tío Richie. Ah, del tío Richie. Y sigue siendo amigo. Siga siendo amigo, senador. Ahorita lo podemos invocar, ahorita que no está. Siga siendo amigo, senador. Siga siendo amigo, senador. Vamos a usted muy bien y no cubrimos ni los dos minutos al aire. Ahorita que no está el señor que anda de vacaciones. Ya ve que nosotros nos divertimos. No, es invierno ya, ya estamos en modo Navidad. Yo no soy Grinch de la política. ¿Y quién sí, perdón? No sé. No sé. Bueno, a ver, vamos a comenzar entonces. Un año, hace un año justamente el maestro Sheridan, Guillermo Sheridan, publicó en Latinos. Pues este trabajo que por muchos meses y sigue vigente, pues expuso el eventual, porque tiene que documentarse al final y tiene que haber un fallo, el plagio de la tesis de la ministra Yasmin Esquivel-Mosa. Ahí sigue, senador. Ha sido muy claro, muy, muy claro durante todos estos meses de señalar, de seguir el procedimiento, los asuntos leguleyos que tú has señalado para poder patear y patear el patear el bote, la capacidad sí o no de la posunidad jurídica de la UNAM para poder enfrentarlo, pero ahí sigue el tema, ahí sigue y se cumple un año, senador. Primero, Manuel, jurídicamente, ¿en qué está este asunto? Hace ocho días, el día 13 de diciembre, apenas se lo turnaron a un colegiado en materia civil para que revise un amparo que ganó la UNAM. Correcto. Primero, la ministra había ganado con un amigo juez de la Ciudad de México una suspensión y por eso la UNAM no podía. Para no, no podía investigar más. No podía ni pronunciarse ni investigar más. Y luego promovió ese amparo, un amparo indirecto, el 695-2023, y ahora ella, como lo perdió, promueve en un colegiado, el colegiado 12, en materia civil, y se lo turnaron el día 13 de diciembre, por eso digo hace ocho días, a Gonzalo Arredondo Jiménez, el magistrado que lo tiene. La UNAM también hizo un recurso adhesivo, se llama revisión, o sea, también fue y alegó lo que a la UNAM le conviene, y entonces, una vez que se resuelva esto, va a poder decidir la UNAM, pero la verdad es que se está agarrando con los dientes para que no se dé a conocer el veredicto de la UNAM, que ya quedó listo, lo dijo el rector Graue, que fue muy prudente, que fue claro, yo creo, eso, y ahora el rector Lomelí tendrá que decir, yo creo que el rector Lomelí es un rector profesional, es un rector interesado en el prestigio de la UNAM, y ha sido, lo que ha sido, lo que se ha mantenido en este año, ha sido la desvergüenza de Yasmín Esquivel de ocultar un robo, un robo de unas ideas, un robo de un libro, y no se ha podido pronunciar el comité de ética, nosotros, yo concretamente le dirigí un escrito al comité de ética de la UNAM, y yo enderecé un juicio político en la Cámara de los Diputados, esto es vergonzoso para los ministros de la Corte, esto es vergonzoso para el Poder Judicial, para toda la carrera del Poder Judicial, y bueno, pues, si ya ahora los ministros se van a elegir por tómbola, pues, a lo mejor que entre a la tómbola para que subsane, que entre al sorteo, no sé cómo van a elegir, el país dice una nota de Cédric Raciel, del día 20 de diciembre, que ya Claudia no va a estar de acuerdo con la idea de elegir ministros popularmente, eso dijo el país en una nota de Cédric Raciel, pero ya ayer Claudia dice que siempre sí, que sí estamos de acuerdo en que se elijan a los ministros popularmente. Lo que deben saber es derecho los ministros, lo que deben saber es constitucional, lo que deben saber es no robarse una tesis, y esto yo estoy seguro que lo va a acabar ganando la UNAM y que se va a pronunciar la UNAM. En medio de todo esto, Yasmín Esquivel, pues, ha mostrado nula, nula, nulo compromiso con la transparencia, nulo compromiso con el derecho y nulo compromiso con la vergüenza. Hizo una, o le dio una entrevista muy breve, por cierto, muy muy breve, pocos días después, ya no recuerdo si finales de diciembre, principios de enero, ya del 23, a Jorge Fernández Méndez, que sustancialmente tenía la intención, ella, que no Jorge, porque Jorge hizo trabajo periodístico, de decir, este es un asunto cerrado, porque eso le aconsejaron seguramente sus asesores, pues ella abogada, quizás sus abogados, quién sabe si algunas personas especialistas en medios, decía, este es un asunto cerrado. Y tan no está cerrado, senador, que seguimos un año después, ella sigue revisando asuntos, ella ha participado en votaciones muy relevantes, algunas sí, por supuesto, plegadas a Palacio Nacional, otras, curiosamente, pues no, más bien pegadas a la mayor parte de los ministros. No sé, finalmente, cómo evaluar el desempeño de ella, con capacidad de estar ahí o no, ¿eh? Tan no está cerrado que ella promovió el recurso de revisión, eso es lo que quiero destacar, que lo tiene ahí el magistrado Gonzalo Arredondo. Segundo, tan no está cerrado que la UNAM se pronunció en definitiva por la, por los plagios supuestos de Claudio Sheinbaum y de Xochitl Gálvez, que dijeron, que dijo la UNAM, no. Y lo otro lo dejó subsistente, tan no está cerrado que no se ha pronunciado la UNAM. Su, su, este, su revisión de su trabajo, pues lo dicen las sentencias, ¿no? Este, ella, ella y los votos, pues ella ha hecho prácticamente todo en favor del gobierno y a lo mejor tiene sus razones y a lo mejor tiene en algunos sentidos razón, pero en ese, yo estoy convencido de que no sólo se robó una tesis de licenciatura, sino según el propio país y no está desmentido, también se robó la del doctorado en un acuerdo entre la NAWAC y la Complutense. Así es. Y la NAWAC dijo, no puedo revisar porque ya pasó el tiempo, no porque no se robó la tesis en el fondo, eso fue lo que dijo el comunicado de la NAWAC. Entonces... Ahora, es relevante, es muy relevante, tú lo dijiste una y otra vez, porque si esa tesis se llega a anular, ella no tiene los requisitos para ser ministra. Esa es la parte más importante. Esa es la parte. Por eso, digamos, así que se están dando una batida legal para poder evitarlo. Sí, no, 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 y por eso anda con jueces amigos como el de la Ciudad de México y por eso anda con amparos. Este, y la verdad es que los amparos que le dan a ella, esos sí valen, y los amparos que le dan a la oposición o las decisiones como la del ministro Lainez, esas no valen porque no se las dan al gobierno. Entonces, sinceramente, ha hecho un espectáculo de desvergüenza, Yasmín Esquivel, en esto del plagio, y yo prefiero estar del lado del maestro de Ciro Gómez Leiva, que es Guillermo Chérida. Guillermo Chérida, que decimos hace rato, le mandamos saludos, que es el mejor de salud, que ha estado delicado en las últimas semanas, ¿no? En las últimas semanas, ¿no? Yo creo que él es una gente absolutamente seria y que es una gente que quiere a la UNAM y que este no es un trabajo que hizo a encargo o como se estiló allí, sino que este es un trabajo que él ya venía haciendo en otros momentos. Bueno, vamos a pausa, regresamos, está el tema de Salvatierra, ¿no? Está el tema, por supuesto, nos lleva al de la inseguridad, senador, para terminar con el asunto de las masacres, sí o no, llámales como quieras, multihomicidios, el asunto de la seguridad, tú decías ayer, aquí esto no va a haber cuarta transformación, por supuesto que no la hubo, porque parte de lo que ofrecieron, pues no fue esto, era pacificar al país y por supuesto que eso no existe. Pausa, volvemos.